Somos la clave de pan De aquí para allá, de aquí para allá El amor me de ti ha sido un error Un día dijiste que podía hacer para hacerte feliz hasta mi alma te acabó Si no sufre amar me prometo olvidarte Pero me enamoré de poco amor que me quitaste El amor me de ti ha sido un error Un día dijiste que podía hacer para hacerte feliz hasta mi alma te acabó Si no sufre amar me prometo olvidarte Pero me enamoré de poco amor que me quitaste Me mintiste, me engañaste, te burlaste de ¿Quién iba a pensar que amarte? Y verte, 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 para qué amar si no sures correspondientes Me mintiste, me engañaste, te burlaste de ¿Quién iba a pensar que amarte? Y verte, verte, para qué amar si no sures correspondientes Somos la clave en pan De aquí para allá, de aquí para allá Cumbia, tijera El amorarme de ti ha sido un mejor un día, dijiste ¿Qué podía yo hacer para hacerte feliz hasta mi alma me acabó? Si no supe amar, prometo olvidarte Pero me enamoré de poco amor que me brindaste El amorarme de ti ha sido un mejor un día, dijiste ¿Qué podía yo hacer para hacerte feliz hasta mi alma me acabó? Si no supe amar, prometo olvidarte Pero me enamoré de poco amor que me brindaste Me mentiste, me engañaste Te burlaste de mis sentimientos más peoros ¿Qué podía yo hacer para hacerte feliz hasta mi alma me acabó? ¿Qué podía yo hacer para hacerte feliz hasta mi alma me acabó? ¡Suscríbete!